La Secretaría de Salud de Coahuila elevó a 676 los casos de COVID-19, tras confirmarse 35 nuevos pacientes en el reporte emitido al mediodía de este miércoles. Saltillo es el municipio más afectado por este repunte de contagios, concentrando 15 de los últimos casos detectados, seguido de Torreón, Monclova, Cuatro Ciénegas y Piedras Negras con cuatro cada uno. El número de decesos continuó en 57 desde ayer martes, cuando se agregaron dos fallecimientos ocurridos en Torreón y Monclova. El incremento del virus ocurre en vísperas de la reapertura de comercios programada por el gobierno estatal para esta semana en la zona norte del estado. Hasta este miércoles, en Coahuila continúan vigentes las medidas restrictivas de movilidad y operación de filtros carreteros.